de espectáculos públicos. Estos estaban suspendidos desde el día en que se decretó la emergencia sanitaria, el pasado 13 de marzo. Ahora con este nuevo decreto quedan habilitados los espectáculos que cumplan los protocolos aprobados por el Poder Ejecutivo específicamente para cada actividad. Recordemos que esto se viene en realidad hablando desde que el Intendente dijo si este decreto entonces no se anula, no pueden comenzar los espectáculos públicos. Bueno, ahora este decreto está firmado por Luis Lacalle Pou desde el día de ayer. Este y otros temas para hablar entonces con el Secretario General de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopich. Buenos días, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Bien, bueno, cumplan el protocolo y a partir de eso los locales que cumplan estos protocolos comienzan este fin de semana ya. Exactamente. Lo que pasa es que teníamos un problema serio que era hasta el jueves pasado que inclusive el Ministro de Cultura había anunciado la vuelta a los espectáculos públicos. Este fin de semana teníamos un problema porque teníamos una normativa que era el decreto que prohibía y a su vez voluntad en todo caso de ministros y de habitantes. Habilitar espectáculos, pero digamos, nosotros no podíamos ir contra la norma. Entonces lo que planteamos en el Congreso Intendente, no solamente Montevideo, es cambiemos la norma que fue la que se cambió y ahora se autoriza con un protocolo a empezar el Poder Ejecutivo a habilitar distintos espectáculos. Y no solo espectáculos públicos, teníamos acordado por ejemplo con los clubes deportivos un procedimiento también y que volvimos para atrás y bueno, esto nos va a permitir en todo caso. Ahora, muchos de los locales lo que dicen es que el protocolo es muy difícil de llevar a cabo, que no todos van a poder abrir. Sí, bueno, la situación es compleja, nosotros por ejemplo, este fin de semana tuvimos 6 locales bailables que tuvimos que prohibir, es decir, hoy están prohibidos los bailes, es decir, hay situaciones que no vamos a volver a la normalidad que teníamos antes. Entonces, esto es un tema que tendremos que convivir, tendremos que ir de a poco evolucionando y además es lo que hemos dicho, la gancho del gobierno y hemos dicho nosotros, primero, la autoridad la tiene el gobierno, sanitaria, nosotros vamos a cumplir lo que diga el gobierno e iremos probando y algunas veces tendremos que ir volviendo para atrás también, porque habrá ensayo de rol en muchas veces. Igual me refería a algunos locales gastronómicos o que tengan shows en vivo, pero chicos, no llegar a un baile, ¿no? Bueno, nosotros ahora lo que tenemos vigente es una normativa del 17 de marzo, es decir, a los 4 días de que se decretó, en la cual las mesas tienen que estar a 2 metros de distancia, no puede haber más de 4 personas por mesa, tiene que haber servilletas de papel, todo el tema de aseo del local, tiene que haber jabón líquido en el local y tapabocas para los funcionarios que trabajan en el local. Esto es lo que está vigente y lo que estamos exigiendo. Lo que hay es, hay una normativa que estamos además hablando con Cambado con respecto a, por ejemplo, espectáculos en vivo que se hagan en locales. Bueno, ahí estamos viendo, es decir, originalmente habíamos puesto 5 metros de distancia entre el artista y la gente, bueno, estamos viendo de bajarlo a sugerencia de Cambado y lo demás, y bueno, íbamos a acordar un protocolo con el Poder Ejecutivo sobre ese tema. Bueno, recién mencionaba que el fin de semana se fiscalizaron 6 locales bailables, pero la cifra habla de 126 inspecciones a lo largo del fin de semana y 19 multas. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales se multó a estos locales, más allá de esos 6 que armaron un baile? Sí, más que multas lo que hay son actas, actas que el inspector va a al local y no necesariamente tiene que ser una multa, pero digamos, en las actas lo que se ha levantado son estas cosas que estoy diciendo, es decir, más de 4 personas por mesa, gente, digamos, aglomeración, sobre todo hubo locales de gente juvenil en la cual había una aglomeración de gente que no era... ¿Cómo se trata eso cuando... porque a veces la aglomeración es en la puerta, en la calle, afuera, en la calle, y el propietario del boliche tiene control de lo que pasa en sus mesas adentro, pero... Cuando es en la calle nosotros damos cuenta a la policía, digamos, en el tema de la vía pública, pero en general lo que estamos haciendo estas actas son adentro, no estamos dejando constancia afuera, nosotros no dejamos tanto. Claro, y después en los locales lo que dice Cambado es que a veces los locales son chicos para tener tanta distancia entre una mesa y otra, que esa fue alguna de las infracciones del fin de semana. Pero este es uno de los problemas que tendremos que convivir, porque es así, es decir, nosotros tenemos que tener la distancia prudencial para estos temas, entonces, bueno, hay cosas que no podemos... ¿En el caso de atender mostrador o barras que hay que, bueno, mampara? No, eso fue originalmente lo que se planteó, hoy, hasta hoy, está prohibida la barra, y bueno, estamos discutiendo con Cambado en qué condiciones estamos para habilitar las barras. ¿Y las infracciones que cuando tuvieron que intervenir o...? ¿Qué era lo que se cumplía? Nosotros desde que entramos en la pandemia, es decir, desde el 17, que es este decreto, hicimos 3.600 inspecciones en Montevideo. Yo les quiero decir que la Intendencia es la única que tiene capacidad de inspecciones, es decir, nosotros tenemos cuerpo y metido las 24 horas y en los fines de semana tenemos más de 100 inspectores en la calle, tenemos un teléfono donde recibimos todas las denuncias, es decir, no solo actuamos por nosotros, sino que habitualmente por ruidos, por fiestas, fiestas particulares, nos denuncian al teléfono a la Intendencia y tenemos que ir a ver. Las infracciones están vinculadas al decreto del 17 de marzo, que es lo que yo digo, las distancias, el tema de cómo manejan alimentos. Nosotros del 17 de marzo al día de hoy, clausuramos 17 locales, que tienen que ver a aspectos graves del manejo también. No necesariamente vinculado al coronavirus. ¿Y eso se clausura por cuánto tiempo? Y bueno, depende de la gravedad, por ejemplo, tuvimos clausuras de una panadería que en su cámara de frío tenía desde masitas hasta un cerdo crudo y mayonesa, y bueno, son cosas que tienen que ver... Ni nos cuente, ni nos cuente. Leo, su trauma no va nunca más a una panadería. Hay garantías, digo, hay garantías de que hay control y que en general... Bueno, pero eso va más allá, por eso, es lo que pasó toda la vida, va más allá del coronavirus. Y yo lo que, insisto, hicimos 3.600 inspecciones y fruto de eso hubo solamente 19, clausuras que fueron graves. ¿Cómo es la reacción de los propietarios de los boliches? Bueno, está en una situación muy compleja. Yo les quiero decir que la situación del día después de esto es muy grave. Es decir, si uno ve lo que es security, mozos, todo lo que tiene que ver con el espectáculo, bueno, los artistas, ¿no? Es una situación muy grave. Yo creo que realmente hay veces uno no es consciente de la gravedad que tiene que ver esto. Es lo mismo que decíamos en el transporte, ¿no? Es decir, el boleto, por ejemplo, cayó en el año, va a caer un 40%. En la crisis del 2002 cayó un 10%. Es decir, acá estamos hablando que cayó 4 veces, ¿no? Es decir, entonces, digamos, yo creo que el día después de esto las consecuencias van a ser. Antes de ir al transporte, una cosita más sobre el tema de los bares y los locales gastronómicos. ¿Fue más en estos últimos fines de semana? Sí, fundamentalmente el fin de semana anterior. Quizás estuvo vinculado con la declaración del Ministro de Cultura, ¿no? Que dice que se habilitaban los espectáculos y ahí salió una, digamos, una cantidad de locales que antes no estaban trabajando. Claro, porque en realidad también como veníamos bien con esos números, después sucedió lo de 33, pero que en Montevideo se venía muy bien, también se notó que la gente soltó un poco. Sí, o lo que pasó en Salto, ¿no? Es decir, nosotros acá tuvimos algún hecho así que tuvimos que clausurar, porque, digo, nosotros no nos metemos en las casas particulares, pero, por ejemplo, sí tuvimos... No, sí, tuvimos liceos que se juntan y alquilan una casa para hacer una fiesta. Y entonces ahí sí intervenimos, porque eso sí que... Pero digo, yo no intervengo si es una casa de familia. Sí, además es difícil contener todo eso, porque se juntan 30 adolescentes, consiguen una casa y hacen una fiesta y... Si fuera 30 sería menos grave, pero no, se juntan 100, 150. 100, 150, bueno, pero es difícil incluso identificar eso si consiguen un lugar medio aislado y... Son menores, además, es como complejo. No, o mayores de 20, yo qué sé. ¿A cuánto ascienden las multas económicas? Ah, depende de la gravedad, pero de repente hay multas que van de 15.000 a ciento y pico de un peso. Claro, porque también, digo, los dueños saben esta situación. Bueno, no, pero también son pasibles, sino de la clausura, ¿no? Es decir, que si en la medida que hay reiteración, se clausura el local. También si es un local, si no es un local, si la fiesta la hacés en una casa particular, que alquilaste, eso se vuelve más difícil, ¿no? No identificás a quién, no hay un organizador, sino que son muchos. Yendo al transporte, que recién lo decía, ya se venía hablando de la caída de la venta de boletos, pero por otro lado, bueno, la pandemia, tenía menos en un momento, cuando la gente estaba haciendo más cuarentena y trabajando menos, se notaba que había mucho menos ómnibus, y la discusión de cuánta gente viajaba, sobre todo en horas pico. Y en ese momento no era obligatorio el tapabocas. Ahora ya la gente está trabajando más, pero ¿cuánto le va a salir a ese sector salir de esta crisis? Bueno, mucho, ¿no? Es decir, por eso yo decía recién, comparemos la crisis del 2002 con la actual. En el 2002 bajó 10% la venta de boletos, ahora vamos a estar en el año en un 40%. En la crisis del 2002 hubo 8 años para que el boleto bajara a 35%. Ahora estamos hablando de que en un mes, digamos, fue una caída estrepitosa. Esto, digamos, da que a su vez, por medidas sanitarias, le exigimos a las compañías que salgan con más ómnibus de la venta de boletos, para que tengan una idea, estaba saliendo el 75% de la flota, y ahora estamos en el 40 y algo por ciento de boletos. La situación fue peor, fue 20% de venta de boletos y 80% de la flota. Esto nos hace tomar medidas drásticas, que tienen que ver con, o una o dos, o cierran las compañías, quiebran, porque la diferencia de los costos son insoportables, o bueno, hay que tomar medidas de todo tipo. Algunas medidas tienen que ver con una resolución que firmamos con el Intendente la semana pasada de baja de costos, ¿no? Una de las consecuencias que además hemos visto era la baja del salario, es decir, la resolución que sacamos la semana pasada tiene la baja del 12% de los costos, de las cuales 6 tienen que ver con las empresas, cero ganancias de la empresa, el refinanciamiento de los fideicomisos, y 20% de los costos administrativos. Y el otro 6% tiene que ver con no reajustar el 7,5% del aumento salarial, que es muy duro para la gente. Pero bueno, esto es... Sí, porque es la pérdida de lo que fue el aumento de los precios, básicamente. El aumento de los precios, sí, sí. La pérdida de salario real, digamos. Exactamente. Y a nadie, pero bueno, esta es la situación que tenemos, para que tengan ustedes, en el boleto, el componente de salario es el 73% del costo del boleto. ¿Cuánto? 73%. Fernando, ¿y no podría ser esto una oportunidad de realmente transformar el sistema de transporte? Porque sabemos que el problema se viene arrastrando en cuanto a la dificultad del negocio, ¿no? Que además es un sector que tiene varios subsidios, cruzados, etcétera, que hacen que sea difícil cómo se compone el precio final, digamos. ¿No valdría la pena hacer una especie de borrón y cuenta nueva aprovechando las circunstancias? Bueno, es que lo estamos haciendo, ¿no? Es decir, por las circunstancias, pero además pensando para adelante. Es decir, la idea es hacer una reestructura que a juicio nuestro tiene que ser pagado el boleto por kilómetro de recorrido. Que eso tiene que ver también con la reestructura de todas las líneas que se van manteniendo en Montevideo con una estructura muy rígida, ¿no? Entonces, cuando uno mueve una línea, está moviendo intereses de una, de otra compañía, y demás, bueno, en la medida de que hagamos... De compañías, de comerciantes, de... Exactamente. De pasajeros. De pasajeros. Pero digo, sí, es una oportunidad, pero digo, con esto que también hay que tener. Nosotros veníamos con una reestructura, por ejemplo, que era pasar a los guardaconductores, y veníamos sin despedir gente, es decir, con un proceso gradual, de que se iban jubilando la gente, y bueno, ahora esto nos va a obligar a tomar medidas mucho más, como las que estamos tomando ahora. Pero reducción de salarios y también de adelantar despidos. Y bueno, ya tenemos una reducción de salarios, que es la que estamos planteando ahora, que es muy dura, ¿no? Y además a nadie le gusta tomarla, ¿no? Y están tomando medidas los trabajadores, pero además puede haber despidos o incentivos. Bueno, vamos a tratar de tener las tres partes, ¿no? Que son, en última instancia, las empresas, los trabajadores, la intendencia y el gobierno, porque ustedes saben que en el componente de subsidio hay un componente que es nacional y otro componente que es municipal. Más o menos es dos tercios casi el gobierno nacional, un tercio la intendencia de Montevideo, y son importantes. Y esto además necesita transparencia, en la medida que hay subsidio, por eso es que existe la paramétrica, es decir, uno en la medida que subsidia tiene que decirle a la población dónde va... Sí, saber quién está pagando qué. Exactamente, y eso es la transparencia, es lo que hemos buscado en todos estos años, es decir, cuál es el costo que tiene el boleto y cómo están los componentes del boleto. Y lo peor es que no hay un momento que ese día después no está claro cuándo va a ser, digamos. No. Porque hay un tema de confianza de la gente también para viajar en el transporte colectivo, ¿no? Sí, y además, bueno, cuánto demoramos en volver a la normalidad anterior, es decir, es difícil, pero de cualquier forma, uno no se imagina en la sociedad sin la movilidad de la gente. Por supuesto. No, por supuesto. Pero también en estas semanas mucha gente encontró formas de movilidad alternativa que de repente le resultan y cuesta volver a acostumbrarlas al transporte anterior. Para otras no, para otras es mucho mejor lo que tenía en el ómnibus y vuelve inmediatamente. Igual, para que nos asustemos un poco, las cifras son 900.000 viajes por día, es decir, que podrá haber situaciones de este tipo, pero hay una masa global que son los 900.000 viajes que se hacen por día. Sí, no, Pich, ¿qué balance se está haciendo de la DPA de Don Elizar el 18 de julio y los fines de semana, los sábados? Bien, es decir, nosotros en esto vamos a seguir en otras alternativas y tenemos ganas de hacer algo más en el Prado ahora dentro de poco. Es decir, lo que estamos tratando de hacer es tener espacios para que, desde el punto de vista con distancia sostenible, como dicen los científicos, la gente tenga también posibilidades de salir, porque esto se hace largo, la pandemia. Es decir, muchas veces cuando uno habla de quedarse en casa, bueno, depende de las condiciones que tiene cada uno. No, y los espacios públicos como plazas, parques, y eso ya funciona de otra manera. Sí, pero por ejemplo, la Rambla estuvo muy bien, es decir, la gente iba a hacer patineta, bicicleta, es decir, hay que tener en cuenta, digamos, que ya son varios días y cuando, yo insisto, cuando hay casas, apartamentos chicos, con niños y demás, la gente necesita... Sí, el primer fin de semana fue muy criticado, ¿no?, por la cantidad de gente. Sí, pero hubo una foto, además de perspectiva, que era un plano de 18 de julio, yo estuve, no era la cantidad de gente que aparecía en la foto, pero bueno, lo que decíamos, ajustemos, es decir, si nos equivocamos y tenemos que ajustar, ajustamos, y bueno, son las reglas de esta situación difícil, ¿no? También el fin de semana pasamos los shopping, a mí me parecía demasiado exagerada la cantidad de gente que había, pero bueno, son temas que hay que ir ajustando y viendo en cómo vamos solucionando. Bien, y se van a ir abriendo entonces otras zonas. Sí, tenemos que hacer el Prado, es decir, zonas libres para uso, digamos, de ejercicio, peatonales para la gente. Bien, Fernando Lopich, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y hablemos ahora de...